¿Te has enterado que nos ponen una macrogranja en el pueblo? Pues no dijo pájelo de la moratoria. Sí, escucha, donde antes te ponían una de 7.200, ahora te cascan tres de 2.500. ¡Oh! Pues ya nos ha mareado. Este domingo acude a la manifestación contra las macrogranjas en Cuenca. A las 12 de la antigua estación del tren a Plaza de España. Más información en pueblosvivoscuenca.es